Acero Puma por un gol a cero. Vamos a ir sacándole punta a este partido, Antonio. Partido con muchas novedades. Obvio es decir que hasta seis jugadores nuevos, nuevos entre comillas, diferentes a los que había utilizado Antonio Acero Puma en sus tres primeros partidos como entrenadores aluqueños, se alinearon desde el inicio en el conjunto de Berdilanco. Las bajas por sanción de Gonzalo Polei y de Oca, a esas se unieron, bueno, y Salvi. A esas se unió también la de, bueno, por lesión del portero molero. Kevin Gerardo también a última hora se tuvo que quedar en Sanlúcar de Barrameda. En fin, que había muchas novedades para un equipo que está cogido con alfileres. Indudablemente ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta. Pero que de todas maneras el partido está marcado por, bueno, pues ese inicio titubeante que sigue teniendo el equipo, que parece que no termina de salir conectado como quisiera el entrenador a los partidos. Pero sobre todo por la expulsión de José, que luego la vamos a ver, y que marca indudablemente un antes y un después en el transcurrir del encuentro, que pese a todo ya iba perdiendo el sanluqueño. Sí, porque el gol rival de Darwin Machi fue en el minuto 23 y la expulsión llegaría siete minutos más tarde, con lo cual pone las cosas aún más difíciles, pero no estuvo marcado. Expulsión, que luego vamos a ver, que parece clara, José, ¿no? Luego lo vamos viendo. Sí, sí, me parece clara. Aquí ha tenido una granada ahí, una más importante. Un primer acercamiento. Estamos viendo cómo, bueno, pues, el sanluqueño bien pertrechado en los primeros compases del partido, esperando su oportunidad y, sobre todo, cerrando bien. Es algo que Antonio Puma sí que está consiguiendo, es conocer perfectamente las virtudes del rival, pero no está consiguiendo, es decir, no le llega para hacer lo que tiene que hacer un equipo que necesita puntuar. Es crear ocasiones. Vale que maniates al rival y que esto te sirva para que solo pierdas por 1-0. Pero, ahí vemos el gol de Darwin Machi, que es un auténtico golazo. Porque fíjate tú desde dónde cabeceas. Y la velocidad que le da la pelota, cuidado, lo lejos y la velocidad que le da la pelota. Esa es un jugador, un futbolista con menos calidad, la manda directamente al córner. Porque no puedes controlar, fíjate dónde está, en la media luna. Ahí vamos a ver cómo le coge la espalda a la defensa. Pero mira que viene a hacer giro y qué fuerza le da la pelota, la salida de la pelota. Y más teniendo en cuenta que no es un delantero referencia como suelen ser otros delanteros ariete. Un jugador con muchísima movilidad y que tenga esa capacidad. Esta es la expulsión de Josa. Esta es la expulsión de Josa. A mí me parece que no le pilla. Pero sí que es cierto que el reglamento lo hice muy claro. Cuando se entra abajo, cuando los pies por delante, te puedes ir a ver a la vicente de Fátima que está expulsado. Totalmente innecesario también. Minuto 30. Y en el sitio en el que estaba. Sí, no, no. Que no había peligro ninguno. Minuto 30. Y aquí el entrenador había hecho un cambio. Había quitado a Antón y había dado entrada a Ben Luque. Un cambio un tanto extraño de no ser porque al míster no le está gustando cómo está actuando en los partidos. El recién llegado delantero centro procedente del Elche, que duró media hora en el campo. ¿De los que han venido, Antonio? ¿O de los que han venido aportando? A mí me parece un futbolista parroqueado. A mí en Córdoba me pareció que hizo un buen partido. Luego aquí la verdad es que no lo hemos vuelto a ver más en los dos partidos de casa. No ha tenido ninguna sola ocasión. Pero su debut en el Palmar no parecía. No estuvo mal, pero tampoco ha parecido. Yo creo que ha ido de más a menos. Se ha ido diluyendo y el míster le está pidiendo cosas que no le está dando. Por eso hay un cambio indudablemente a los 29 minutos. También es cierto que tanto Alberto Antón como... Como el caso de Kevin Genaro, son dos delanteros, bajo mi punto de vista, bastante estáticos para el juego que está tratando de buscar el Sanluqueño. Porque son dos delanteros que fijan la marca en el área y que son delanteros rematadores. Yo creo que se le están poniendo muy pocos balones también para rematar. Y lo están teniendo bastante difícil a la hora de sacar rematadores. Claro, lo que ya hemos disputado, perdón Álvaro, lo que ya hemos disputado de partido, Antonio, no hemos visto ni una sola oportunidad del Sanluqueño. Sí, bueno, y a partir de ahora es más complicado. La segunda parte sí que hay un par de acercamientos, pero hemos visto alguna del Granada. Indudablemente en esto estamos viendo la mano de Puma. A Puma lo conocemos, es un entrenador que quiere mantener su portería cero, que pertrecha bien al equipo, que lo trabaja bien en cuanto a las virtudes del rival. Maniata muy bien al contrario, pero lo vuelvo a repetir por la décima vez, no le da para crear oportunidades. Y menos en un partido como este, en el que delante tenía a uno de los equipos técnicamente, individualmente mejores de la competición. No hay que olvidar que esta es la selección de Pina. Hay jugadores que la mayor parte de ellos saben lo que es competir en categoría sub en cualquier europeo o mundial. Y por lo tanto son futbolistas que tienen una calidad impresionante. Pero, dicho esto, jugar con uno menos desde el minuto 30 también condiciona mucho el que pudiera haber sido del partido. Lo bueno de Sanluqueño, el mensaje positivo, es que pierdes con rivales como Guadalajara, Granada y Linese por 1-0. Que te han metido tres goles. En otras épocas te hubieran metido, te hubieran de hablar del pulpo. Porque cualquier equipo de medio penal le metía tres al Sanluqueño. Ahora te está metiendo uno. Pero eso no nos vale. No hay margen de error. No hay tiempo para perder por un a cero. Este partido, en este partido de Sanluqueño, tendría que haber sumado un punto. Un punto a menos. Pero eso es importantísimo, ¿eh? Porque... Estamos viendo también una pena la jugada en la que se adentraba Berluque. El bote quizá muy alto que le hace perder unos segundos de carrera que quizá le hubiesen permitido plantarse delante del meta con otras perspectivas. Porque llegó algo forzado que quizá hubiese podido suponer ese empate a uno. Y otro paradón de las pipas. De Facundo. Que estuvo, la verdad es que francamente bien. Mira, otra nueva oportunidad. Hay despeja con la punta de los dedos. Y no tuvo oportunidades el Granada. Si las llega a tener... Entonces estamos hablando de que acaba con goleada. Fíjate cómo... Varios desagustes defensivos también están coñando la espalda. Le dio una lipotimia. Sí, menos mal. Menos mal que le dio una lipotimia al jugador del Granada. Que se plantaba solo ante el bueno de Facundo. Nueva oportunidad a la espalda de la defensa. Esa diagonal y el disparo, afortunadamente, bastante desviado. Que no terminaba entre los tres palos. El asedio del Granada fue constante, como estamos viendo. Pero sin exigir demasiado a Facundo. Que cuando tuvo que actuar, la verdad es que actuó. Mira qué salida de portero valiente. Yo he contado cuatro claras del Granada. Pero claras muy claras. Ahí se fue directamente a la muerte. A jugarse. Mirá, la oportunidad. Esta es la mejor oportunidad del Sanluqueño. El disparo de Juanse. Que se estrelló en el lateral de la red. Y que, bueno, pues hablaba bien a las claras de lo que estaba sucediendo en el partido. Sanluqueño bien situado. Siempre había amarillos por detrás de la pelota. Y siempre bien pertrechados. En un partido en el que, bueno, ya digo que la expulsión de José marcó y mucho el de veniente de un encuentro. En el que si hubiera estado, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero, como hemos visto lo que hemos visto, tenemos que evaluar lo que hemos visto.